... ...fusión de estilos, tradición y vanguardia... ...una reflexión sobre la cultura, el trabajo y el ocio... ...imágenes en los márgenes del relato oficial... ...el festival de la animación y los efectos visuales... ...la banda efímera que, sin proponérselo, perdura. Mi ascendencia es andaluza, yo soy catalán... ...y llevo 15 años viviendo en Canarias. Nunca bailé claqué con la sardana... ...y cuando llegué a Canarias me emocionó el tiempo... ...me emocionó la música de raíz canaria. Yo creo que no pretendemos descubrir América... ...pero sí que es un poquito hacer nuestro camino... ...hacia donde queremos caminar ¿no?... ...romper esas fronteras de las que hablamos... ...y evitar otro tipo de territorios ¿no?... ...que son un poquito más universales... ...y que nos permiten también... ...pues un poco... ...normalizar esa idea... ...de que el folclore se puede hacer con cualquier cosa... ...y la danza... ...se puede hacer con folclore. Una fusión que propone el espectáculo a pies y manos... ...claqué, timple y guitarra... ...en una propuesta de estética contemporánea. La tradición siempre es contemporánea... ...o debería ser ¿no?... ...en la medida en que... ...utilizas... ...elementos poco comunes... ...armónicos, rítmicos... ...o estéticos... ...como es el caso de usar claqué... ...o percusión corporal... ...bueno, digamos que contemporaniza más... ...la propuesta ¿no?... ...pero bueno... ...si nos ponemos muy filosóficos... ...deberíamos decir que el folclore... ...debería ser siempre contemporáneo y actual ¿no?... ...el que fuera director musical de los zamandeños... ...tiene una amplia trayectoria... ...en la fusión de la música tradicional canaria... ...con otros estilos musicales... ...también en su renovación... ...llevando el timple por nuevos caminos estéticos. Cada vez que hacemos un espectáculo... ...intentamos romper un poquito ese estereotipo... ...y puede ir abriendo más la visión que se tiene del timple... ...para entender que es un instrumento universal... ...que puede... ...cantar con voz ecuménica... ...y hacer cualquier tipo de propuesta... ...aún con todo... ...la mayor parte del repertorio... ...es música tradicional releída... ...huyendo de estereotipos... ...pero no huyendo de la raíz. No es la primera vez que Benito Cabrera... ...y Jeff Meléndez... ...colaboran en un proyecto de este tipo... ...Meléndez experimentan sus espectáculos... ...con diferentes estilos musicales... ...danza, idiomas y elementos visuales. Tanto yo me he acercado mucho más al folclore... ...entiendo más el folclore... ...porque son muchos años ya trabajando... ...en Canarias... ...y Benito también se ha acercado mucho más... ...a la hora de componer... ...pues a mi campo ¿no?... ...al claqué... ...a la percusión corporal... ...siempre la lectura ha sido... ...en ambas direcciones ¿no?... ...el guitarrista Tomás Fariña... ...es quien los acompaña a la guitarra. Si algo tiene de interesante... ...este instrumento es el... ...el puente que siempre ha creado... ...entre lo clásico... ...y lo popular... ...y que se encuentra... ...encuentra presente en cualquier estilo... ...y en cualquier tipo de música. En esta propuesta yo creo que hace... ...de pegamento... ...entre las melodías del timple... ...las percusiones... ...de Jeb... ...y todo ese reyón armonico... ...que hace la guitarra... ...hace de... ...de pegamento... ...y de... ...y de Nexo de Union. ¡Gracias! ...en mi familia... ...que ha sido muy larga... ...astres... ...mana de... ...bujarrones... ...de... 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 ...delincuente... ...eso lo que quiere usted... ...hostia... ...como... 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 ...que sería... ...que podría ser... ...a tiempo... ...que se libera... ...de ese trabajo... ...y cómo estas dos categorías... ...en hoy... ...identificadas... ...como... 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 ...una realidad espacial... ...sino también... ...social... ...en la que incluye... ...la colección... ...interpela así... ...tanto al museo... ...como a quien lo visita... ...para poner en tela de juicio... ...la idea... ...de las industrias culturales... ...y el papel de los museos... ...que es una manera... ...que es una manera... ...de la colección... ...es uso un respeto... ...es una manera... ...de la identificación... ...que es decir... ...una colección... ...es no solo... ...una serie de objetos... ...es también... ...es la cantidad de personas... ...que es un grupo... ...alto a través... ...desde la trabajo... Para mí, es una dinámica útil para pensar en la relación entre el individuo y el instituto, en un modo. Así que entré en ese grupo de personas, pero también, históricamente, el tiempo de affinités y de la relación social, of course, corresponde con el tiempo de la leisure, con el tiempo libre. El tiempo de trabajo fuera es el tiempo que uno es, por ejemplo, capaz de estar con amigos. Por supuesto, hay una contradicción aquí, porque el tiempo de los que trabajan en la cultura, para mí, como artista, pero para todos los que están involucrados en el diseño de la exposición, es también un trabajo que es solo visible durante el tiempo de visitar, ¿verdad? Las personas van a ver las exposiciones normalmente en su tiempo libre, en los viajes, con sus hijos, por ejemplo. Las affinités como la familia son relacionadas con el tiempo libre y son centrales a la producción cultural, en una contradicción entre lo que es realmente libre de este tiempo libre. La idea de libre tiempo, of course, es solo posible cuando uno piensa de un tiempo libre de la laboración en la situación de la laboración, durante los últimos dos años, en particular. Así que, libre tiempo solo existe después de la limitación de horas de trabajo, cuando el día de la hora de la laboración viene de las dificultades de la laboración. ¿Qué significa que eso se materializa en la exposición? ¿Qué significa que eso se trata de un momento libre de la laboración? El día no quiere venir, para que tú no vengas ni yo pueda ir, pero yo iré entregando a los sapos mi mordido clavel, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Me formé como cineasta haciendo ficción, estudié en Madrid, en Cuba y siempre era la ficción, pero el documental llegó a mí, y luego otras formas de narrar. Yo soy feliz desarrollando un montón de historias en muchos formatos diferentes. Uno de los formatos preferidos del cineasta tinerfeño es el que tiene que ver con el Found Footage, metraje encontrado. De los nombres de las cabras es su último largo documental, codirigido junto a Silvia Navarro Martín, y premiado como Mejor Obra en el Festival Internacional de Cine Indie de Lisboa. ¿Qué ha oído usted decir de los guanches? Los archivos recorren toda mi vida, hasta mi primer cortometraje del año 2001, pero siempre intento interpelar el significado primero de estos. La idea de que todos somos futuros archivos. Eso me ha llevado a desarrollar un trabajo con archivo personal como un elemento narrativo. Mi vínculo con el cine empezó ahondando en archivos familiares, en álbumes familiares, donde yo veía familiares que no conocía, y yo imaginaba sus vidas, y las veía, los veía, los veía, y eso ha marcado toda mi vida, toda mi vida he estado viendo imágenes e imaginando esas otras ficciones que hay en todo archivo. La mirada pasajera, actualmente en el Gran Canaria Espacio Digital, es su último proyecto, realizado con material fílmico y fotográfico, encontrado en los archivos de la isla de Gran Canaria. La mirada pasajera es una oportunidad de abrir puertas a lecturas nuevas del archivo de la isla de Gran Canaria, de construir la primera mirada extranjera que se creó sobre esta isla. Cinco visiones diferentes de otros tantos artistas. El poeta Osvaldo Guerra, la artista visual Teresa Correa, la arquitecta Noemi Tejera, el músico José Antonio Fajardo, y la diseñadora Paula Díaz López. Este proyecto es multidisciplinar, se presenta en una forma de videoinstalación, en charlas visuales y en una publicación que ha contado con el diseño y la maquetación de Noelia Barietti. Morales presenta la pieza audiovisual Huacal, una videoinstalación a dos pantallas. Huacal intenta ahondar en otros estratos de la imagen, intenta ir a la periferia de cada una de las imágenes. Trabajamos para ello con imágenes en gran formato, con gran resolución. Y lo que intentamos con esta pieza es dar luz a esas personas que estaban fuera del encuadre, fuera de foco, estaban de alguna forma fuera del relato, de lo que se estaba, del imaginario que se estaba creando de la isla de Gran Canaria. Inmerso en el desarrollo del largometraje de ficción Salvaje es el viento y en el montaje de la pieza de no ficción La vida lenta, en los últimos meses ha producido diferentes piezas audiovisuales en colaboración con varios artistas. José Luis Marrero lleva más de 15 años fotografiando la danza en Canarias, trabajo que resume en la exposición Paso a dos. El proceso para construir Paso a dos fue complejo porque tuve que indagar, ponerme a buscar en mi archivo fotográfico, más de 100.000 fotografías en las que tenía que buscar temáticas relacionadas. Con ayuda de mi equipo de vida, que son mis hijas, que son afortunadamente también bailarinas, pues empezamos a depurar hasta que encontramos estas cuatro colecciones. La colección Sin Bambalinas, que es el bailarín fuera del entorno habitual. La colección En Acción, que es el bailarín en campeonato. La colección En Escena, que es el bailarín ya interpretando las piezas. Y la colección En Estudio, que es la que realizamos ya en el plató fotográfico. Ya no es una cuestión de dominar la técnica, por fortuna la tengo ya integrada. Es más cuestión de conexión. Y entonces eso te va motivando, te va generando esa energía que cuando llega delante de ti, se pone a trabajar, hace que dispares, hace que salte el obturador. Y no es nada mecánico ni nada intencionado, es un impulso. No sabría explicarlo porque es casi esotérico. Animayo, el festival internacional de cine de animación, se desarrolla este año con el reto de realizar tres ediciones en una. De forma presencial, con masterclass y proyecciones a concurso, una segunda fase online y una última virtual. El festival prestará especial atención al público infantil. Tenemos por ahora, hasta ahora, inscritos más de 4.000 niños para toda lo que es la sección oficial de concurso de mi primer festival, que los niños van a tener la oportunidad de votar a la mejor película infantil en los colegios. Entonces van a poder ver directamente en los colegios estas películas, van a poder ver también a ciertas masterclass que tenemos adaptadas para ellos. La segunda semana de mayo vamos a hacerlo virtual. De hecho fue, pues, el año pasado fue la primera vez en el mundo que un evento, un festival, hacía un, todo digamos el encuentro, es completamente con avatares. En esta sección participarán panelistas de todo el mundo y se realizarán especiales dedicados a las mujeres en la animación, a nominados y ganadores de los premios Oscar y jóvenes talentos españoles. Cinco o seis panelistas arriba donde están hablando, están creando una serie de charlas y después las personas pueden interactuar unos con otros. Eso, de hecho, es la parte novedosa y donde vamos a hacer un evento que es de Gran Canaria para el mundo. Fragmentos de un genio animado es el título de la exposición virtual que el festival dedica a Ángel Izquierdo, director de animación de la factoría Hanna Barberá, recientemente fallecido a causa del COVID. Hay mucha gente que se está marchando y que no han tenido esa oportunidad de recuerdo. Entonces, por eso queremos hacer un homenaje muy bonito con sus amigos de esa época, hablando cómo era, cómo era también, porque también está hecho de una forma, si fuera una masterclass muy divertida y muy bonita. Animayo es el primer y único festival que cualifica para los premios Oscar, ya durante tres ediciones consecutivas. Dos mil películas que recibimos al año, este año dos mil trescientas, de esas dos mil trescientas películas seleccionamos sesenta, de esas sesenta, diez van a ser los ganadores y uno de esos diez ganadores va directamente a la preselección de los Oscars. El festival se extenderá hasta el último trimestre del año con la participación de sesenta invitados que impartirán de forma online sus masterclass desde diferentes partes del mundo. Vamos a tener el productor del Rey León, vamos a tener al guionista y el storyboard artist de La Pantera Rosa, supervisores de efectos visuales que han ganado el Oscar para Interestelar, Los Vengadores, Wonder Woman, panelistas que han trabajado y están trabajando para películas de DreamWorks, nominadas a los Oscars como Micaela Paula Tova y Johanna Quinn. Tenemos a Bill Plinton, que vamos a poder ver sus cortometrajes que también estuvieron nominados a los Oscars. Invitados que van a estar dando clases y van a recibir clases desde la India, desde Nueva Zelanda o toda Latinoamérica hasta Estados Unidos y Europa. ¡Suscríbete al canal! El batería Pierre Blasi y el productor, arreglista y pianista Juanjo Pérez llevaban tiempo sin colaborar, pero durante el confinamiento ambos trabajaban desde sus propios estudios. Resulta que viendo un poco a nivel mundial que había muchos músicos que se estaban reuniendo a distancia, desarrollando proyectos y grabando cosas, se me ocurrió por qué no hacer lo mismo aquí en Tenerife. Publiqué un mensaje en el Facebook y Juanjo me comentó que tenía unos temas que quería grabar también y bueno, de ahí surgió un poco todo y al principio fue el It's Kind of Funny, que fue el primer tema con el que empezamos todo el proyecto y de ahí surgió todo el resto. Un proyecto que según sus promotores no estaba pensado para perdurar y que nació con el sobrenombre de La Banda Efímera. En principio nos reíamos porque nos juntábamos cinco personas para hacer una banda virtual a través de internet que se iba a disolver inmediatamente. Entonces teníamos esa broma como que vamos a hacer una banda y nos peleamos, como que Pepito se enfadó con venganitos y rompíamos la banda porque yo qué sé. No pensamos en ningún momento que eso fuera a tener un futuro, que seguiría un tema y otro y otro hasta llegar a la determinación de que podíamos grabar un disco a raíz de todo eso, sacando nuevos temas y nuevas composiciones y por eso ha dejado de ser tan efímero. Un disco que está a punto de salir y que ha sido elaborado con la misma filosofía con la que nació el proyecto. La cosa es que participemos muchos, hay una banda, digamos, un núcleo común a casi todas las canciones, pero la idea es que, bueno, estando yo de por medio, porque yo he sido el que propongo las canciones, impulso a la gente, llamo, contacto, tengo el equipo mezclo, hago los vídeos. Contactamos con más gente y son otros los que un poco añaden las pinceladas a cada uno de los temas. Nos hemos visto con algo que realmente puede funcionar y pues sí, estamos preparando temas, salen solos porque es que son músicos muy buenos y es un material que está creciendo y no sabemos dónde va a parar. Todo el mundo nos está diciendo, bueno, pero ¿y cuándo el directo? ¿Cuándo van a tocar? Ahora estamos en la etapa de composición que es donde no queremos ponernos trabas ni mediatizar el sonido del disco pensando en el directo. ¡Gracias!